Vigilas y esas miradas asesinas No sabes en verdad lo que te enfrentas No aportes a mano todas las partidas No pretende verte a quien amenazas No cuidas las detalles porque te hacen víctima Con los agaditos hay menos obstáculos Primo, tengo bastantes problemas ya No intentes joderme y conmigo Paz, paz, pinta tu cocido contigo Toma tu vasito para su aviso No han pasado unas perillos a lo más Si quieres ver, venate, pongo a vaina Un tiempo a derecha y otro paso más Files como peras, no lo entenderás Para todos los mensajes tengo réplicas Es de artista, familia y rectas Mirando en pasado le debo gustar Darse cajón todas pero en la seta Qué bonito día, siempre quiero jod Otra mañanita con la misma música Tienes miradas limpias, no está mierda Comunicación a todas horas Vivo de sensible, no me jodas Hago mis encuentros como todo brota Puro de los huevos por si se me olvida Tienes mucha suerte y más fantasías Aquí no dan premios, si no hay lotería Yo he bajado en la puerta, el de las quitadas Peribros, instinto, no respeta nada Devuelvo cuchillos, espalda cortada Si huele a poquito, no revuelvas nada Si no vas tranquilo, prueba con el yoga Sé vestir un morro y una americana Afilo que goza siempre envenenada Con los resucitos y las armas clavadas Hago del escrito, pístate en cinco motos Ríe en el escrito, soy igual que un moro Tirando en la sebe, ya lo tengo todo Jarto de volgazo, solo queda el vomito Están cantando los pajaritos Otra mañanita 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 Gracias por ver el video.